El Consejo Electoral Nacional de Cuba avanza en la preparación de las elecciones nacionales a efectuarse el 26 de marzo próximo. El pueblo elegirá los 470 diputados del Parlamento cubano, quienes posteriormente votarán por la máxima dirección de ese órgano y del Consejo de Estado, así como por el presidente y vicepresidente de la República. La ley electoral establece que en Cuba hay procesos de elecciones municipales, que fue las que protagonizamos en el pasado mes de noviembre, y elecciones nacionales y además elecciones de gobernadores y vicegobernadores. En este momento estamos desarrollando uno de los pasos de las elecciones nacionales. Las pasadas elecciones fue a partir de los nominados en las asambleas, que podían ser 2, 3, 4. Nosotros elegimos a uno, que era nuestro representante, o sea, el delegado de la circunscripción, que posteriormente en diciembre formó parte de las asambleas municipales del Poder Popular. Hoy nos van a presentar una boleta con los candidatos a diputados, que son los compañeros que hay todo un proceso que se está desarrollando ahora para seleccionar esos compañeros. En ese caso podemos votar por todos o votar por uno, si no deseamos votar por todos. Pero ya hay una diferencia. Ahora esas personas serán, una vez aprobados, cuenten con el voto popular, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. O sea, ahora vamos a ser protagonistas en la selección, en la elección de nuestro Parlamento, que eso es lo que va a desarrollarse el próximo mes de marzo. En coordinación con los comités de defensa de la revolución serán verificados los listados de electores y quedarán expuestas las biografías de los precandidatos en ocho lugares de cada circunscripción. Se está realizando un proceso que se ha dado en llamar Casa a Casa, que no es más que los CDR, por supuesto con el control y la participación directa de las autoridades electorales, verifican que en cada vivienda se encuentren inscritos en ese registro las personas que realmente son moradores de esa vivienda. ¿Para qué? Para que el día de las próximas elecciones no tengamos que incluir tantas personas, no haya la molestia de estar esperando en los colegios porque hay cola. O sea, hacer todo esto es mucho más fácil. Una vez que se termine este proceso de verificación, que se termina, se desarrolla durante un mes, entonces las autoridades del registro electoral, que son las autoridades de la Dirección de Identificación y Migración y Extranjería, proceden a su actualización en el sistema informático como tal. Estas acciones fortalecen uno de los pilares del sistema político cubano en el que el pueblo propone y nomina democráticamente a sus candidatos. Rosana Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.